Él es mi novio, tenemos 6 meses, me asaltó cuando lo conocí, después nos enamoramos Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Me dijiste que eras diseñador gráfico En memes Estoy embarazada En el empaque dice que son dos gratis, y pues me las llevé Orinar en la calle y escribir tu nombre Parece que va a llover mucho Toma mi camisa Ese es un verdadero hombre Oh, pero entonces tú te mojarás Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende No seas tonta, tengo miedo a brillar En tu salón están haciendo desmadre Y un pecejo rompe una ventana Ya, ya nos exhibiste Ya Me dijiste que solo hablas conmigo en Whatsapp Cuando nadie más me habla Ajá, se mamó Hijo, ¿qué tal estuvo la fiesta? Bien aburrida, ya me voy a dormir mamá ¿Acaso la muerte no te asusta? Ah, perro, trae la victoria así ¡Ay, qué está sucediendo! ¡Y quiero una explicación no gay! Wey 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 ¿Qué? ¿No les ha pasado que cuando están viendo momazos o viendo unos buenos videazos Los interrumpe? Tranquilos chicos, tengo la solución No security Simplemente lo buscamos Lo descargamos Solamente escaneamos para ver si tenemos algún tipo de virus que nos han implantado para que el FBI pueda espiarnos Diré solo para ver si tenemos algún tipo de virus o vulnerabilidad y listo También con interceptación de notificaciones podemos filtrar las notificaciones para que no nos interrumpan Cuando estamos viendo momazos Justo lo que me pasó anteriormente ¡Qué buen servicio! Y oye, no olvidemos la opción de AppLocker para ponerle contraseña a cualquier aplicación Simplemente le damos a los permisos, elegimos las aplicaciones, ponemos la contraseña y ¡pum! Protegido, ni el FBI entrará Te dije que sabías de nosotros No te olvides de dejar una buena valoración y comentar que vienes de tu bebecito Meme Rando Te dejo el link en la descripción ¡Cuchao! Nada como el consuelo de un árbol ¿Qué? ¡Muantos! ¿Caíste? Mamá, pero Lai tiene hambre Pues que trabaje ¿Qué pasaría si tu jefa te quiere golpear con la chancla y tú te defiendes con un Nokia? ¿Quieres que explote el universo? ¡Wen, vas al baño en un sueño! ¡Escápate aquí, monja! Bud, eres un bebé y traes pañal ¡Wen, te compras una patineta! Bud no soporta el estilo Neutron La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutron ¡Wen, tienes 16 vidas! Bud atropella un auto 4x4 ¡Maldición! Hola ¿Qué tal? ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Cómo estás? Deberías llamarte Bob Elegante ¿Cómo te va? Hola, hijo de... Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Cuando tu jefa encuentra en 3 segundos Lo que andaba buscando hace 19 horas ¡Ese es el diablo, güey, no mames! ¡Squak, squak, 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 squak! ¿Nos puedes sacar una foto a las dos? No puedo, a las dos tengo una reunión ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Se busca este albañil ¿Vivo o muerto? ¡Toma aquí! Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Se recorren para atrás Todavía hay espacio Yo viendo al güey que debía 7 materias Inscribiéndose ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Y si tal vez la mascota soy yo Y el estúpido humano es mi dueño? ¡No! Rockeros en otros países En mi barrio ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Se le vaya a romper el cuello, miren, no ve Se le vaya a romper el cuello, no vale Ahí sí, ya ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Te dije, bro Que veríamos Avengers Infinity War juntos El anillo de la amistad Cuando vas a casa de un amigo Y a su inodoro no hay que echarle agua Claro, el rico siempre vivía Cuando ya eres mayor de edad Y te vas a vivir solo Sí El poder es mío Vos te empiezan a llegar las facturas Espíritu ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡No! ¡No! Si tuvieras que vencer al diablo En una competencia por tu alma ¿En qué lo desafiarías? Concurso de tomar agua bendita Yo voy a mi destino y voy a ganar ¡22%! ¡Cargando! ¡22%! ¡21%! Mamá, en mi cuarto hay una cucaracha gay ¿Pero cómo sabes que es gay? Porque salió del closet Vaya Eso explica muchas cosas Como cuando te das cuenta Que la palabra reconocer Es igual al revés ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Mo? Re-co-no ¿O qué? ¿Qué? Cuando ves al chico Que le fueron infiel Más de 20 veces Y sigue creyendo en el amor Nada, lo para Cuando el profe dice que se callen But un men sigue hablando Cuando tu mamá te deja salir solo Pero a comprar el pan Sigue esperando, perra Cuando tu mamá te manda a comprar pan Mientras juegas online Es tu fin, Toretto Pero la partida justo termina ¿Eso piensas? Cuando vas a una fiesta familiar Y llega una señora diciendo Mira, ¿cuánto has crecido? Ni siquiera sé quién eres Cuando dejas a tu esposa Para irte con tu novia Cuando llego a la fiesta Cuando salgo de la fiesta Cuando tienes la casa sola Pero estás más solo que la casa Dime algo que no sepa, tonto Cuando termine mi carrera Tenga mi casa Y mi carro Voy a viajar por el mundo Cuando el maestro te reprueba la materia Lo lamento mucho Mi mano se resbaló sin querer Pero tú lo repruebas en la evaluación docente Sí, claro ¿Qué le vamos a hacer? Fue mi culpa Mi mano también se resbaló sin querer Buenas, ¿tienes hojas de color? Sí, ¿cuántas deseas? Deme tres blancas ¡Suscríbete al canal!